El día de hoy se va a pasar lista para comprobar el quórum correspondiente. Señor secretario técnico, sírvase pasar lista, por favor. Conforme, señora presidenta, señoras congresistas, vamos a verificar la asistencia y el quórum para la sesión de la fecha. Señoras congresistas, Jauregui de Aguayo. Presente. Se consigna su asistencia, congresista Jauregui. Palacio Guamán. Agüero Gutiérrez. Agüero Gutiérrez presente. Se consigna su asistencia, congresista Agüero. Torres Salinas. Vázquez Vela. Vázquez Vela. Córdoba Lobatón. Juárez Calle. Muñante Barrios. Torres es alinecente, presidenta. Se consigna su asistencia, congresista Torres. Muñante Barrios. Bárbarán Reyes. Bárbarán Reyes. Infantes Castañeda. Presente. Se consigna su asistencia, congresista Infantes. Ramírez García. Señora presidenta, informa usted que la congresista Ramírez García, registra su asistencia mediante el chat de la plataforma. Consigna su asistencia, señor secretario. Se registra la asistencia de la congresista Ramírez García. Señora presidenta, debo informar también que han presentado licencia para la sesión las congresistas Limachiquispe, Portero López y López Morales. Con su venia voy a realizar un segundo llamado, considerando que el quórum para la presente sesión es de siete congresistas. Se consigna la asistencia de la congresista Bárbarán Reyes. Señoras congresistas, Palacio Guamán. Vázquez Vela. Señora presidenta, informa usted que la congresista Vázquez Vela manifiesta o registra su asistencia mediante el chat de la plataforma. Consignada su asistencia, señor secretario. Se registra la asistencia de la congresista Vázquez Vela. Córdoba Lobatón. Juárez Calle. Muñante Barrios. Señora presidenta, informa usted que el quórum para la presente sesión es siete congresistas. Asimismo, están participando el mismo número de congresistas. Con el quórum correspondiente podemos iniciar nuestra sesión. Muchísimas gracias, señor secretario. Con el quórum reglamentario, siendo las dos y catorce horas del miércoles cinco de junio del veinte a veinticuatro, iniciamos nuestra décima novena sección extraordinaria de la Comisión Mujer y Familia. Colegas congresistas, se les ha repetido oportunamente por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores la agenda documentada de la presente sesión con todos los documentos necesarios, que les permitirá a ustedes tomar las decisiones correspondientes de los temas considerados en nuestra agenda. Antes de pasar a la orden del día, es necesario formalizar la aprobación de las actas de la sesión extraordinaria catorce, quince, dieciséis y diecisiete, realizadas los días tres, ocho, quince y veintiocho de mayo del presente año. Las actas referidas fueron puestas a consideración de sus despachos vía virtual sobre el particular consulto. ¿Existe alguna observación a la aprobación del contenido de actas referidas? No habiendo observación ni oposición al contenido de las actas, han sido aprobadas por unanimidad de los congresistas presentes. Seguidamente, por tratarse de una sesión extraordinaria, pasamos directamente al orden del día. Como primer punto, tenemos la propuesta de dictamen favorable de los proyectos de ley diecinueve cincuenta y dos, veintinueve noventa y cinco, sesenta y seis ochenta y nueve y setenta y siete sesenta y dos. Colegas congresistas, este dictamen acumula los proyectos de ley diecinueve cincuenta y dos, veintinueve ochenta y veintinueve noventa y cinco, sesenta y seis ochenta y nueve y setenta y siete sesenta y dos, propuestas de la bancada de alianza para el progreso, renovación popular y del bloque magisterial de concertación nacional. Estos proyectos de ley han identificado los siguientes problemas que aquejan a la familia peruana. Uno, la falta de políticas nacionales, sectoriales y públicas, integrales, efectivas que promueven y fortalezcan a la familia. Dos, la desatención de las familias vulnerables y falta de promoción de la paternidad positiva. Tres, la insuficiencia de programas preventivos y educativos y la necesidad de una coordinación multisectorial efectiva. Estos problemas no son nuevos, son problemas sociales estructurales que aquejan a nuestra sociedad. Sin embargo, consideramos que el Estado se ha equivocado en afrontarlos desde el año 2018, especialmente el Poder Ejecutivo al derogar la ley 2854-2, ley de fortalecimiento a la familia, y en su reemplazo implementar el decreto legislativo 1408, supuestamente para el fortalecimiento a las familias. Sin embargo, privilegiaron la prevención de la violencia, estableciendo que la violencia se genera en la familia, relegando así su promoción y fortalecimiento a una evidencia de ello. Y es que a la fecha no tenemos una política de promoción y fortalecimiento a la familia. El decreto legislativo 1408 estigmatizó a las familias más como un lugar de conflicto que como una unidad básica de apoyo y desarrollo social. Este enfoque debe cambiar porque esa situación está destruyendo la unidad familiar como núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, es imprescindible cambiar de enfoque del decreto legislativo 1408 por una nueva ley que realmente protege y fortalezca a la familia. Al respecto, los ministerios de la mujer y poblaciones vulnerables y de educación, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial han emitido opiniones favorables para esta ley. Por otra parte, se han pronunciado favorablemente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Instituto de la Familia Femenino del Sagrado Corazón UNIFE y el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Santo Toribio de Mourovejo. Colegas congresistas, los cambios más relevantes que se proponen en esta nueva ley marco para la protección y fortalecimiento de la familia son los siguientes. En el artículo 1, la modificación refleja un enfoque más integral y positivo hacia la familia, recomendándola no sólo como el núcleo fundamental de nuestra sociedad, sino también como el principal espacio para el desarrollo humano. Este nuevo enfoque se centra en fortalecer los aspectos positivos de la vida familiar, fomentando el respeto mutuo y los derechos fundamentales de sus miembros, reconociendo así el papel crucial que juega la familia en el bienestar social y económico del país y reafirmando su importancia con la construcción de una sociedad más justa. La modificación del artículo 2 refuerza la finalidad de fortalecer la institución familiar dentro del marco de respeto y armonía constitucional, centrándose en asegurar que las relaciones dentro de la familia sean respetuosas. La modificación del artículo 3 expande el enfoque de las políticas de familia, incorporando explícitamente el enfoque de infancia y de familia. La modificación en el artículo 6 enfatiza el derecho de cada persona a vivir, crecer, envejecer y desarrollarse dentro del ámbito familiar debe realizarse siempre que no vulnere los derechos fundamentales. La modificación del artículo 8 se hace hincapié en el fomento de las responsabilidades compartidas y el respeto de los derechos humanos dentro del núcleo familiar, elementos cruciales para el avance hacia una sociedad más justa. En el artículo 9 amplía las responsabilidades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como de los gobiernos regionales y locales, centrando el enfoque en la protección y fortalecimiento integral de la familia, más allá que sólo prevenir la violencia, mejorando la coordinación y supervisión de los programas a todos los niveles y reforzando el compromiso del Estado con la familia. Por otro lado, debemos señalar que ya contamos con la Ley 30.364, ley que busca prevenir violencia, contra los integrantes del grupo familiar, de forma existente, de forma existen dos normas cumpliendo el mismo objetivo de prevención de la violencia, como es el caso del decreto legislativo 14.08, decreto legislativo para el fortalecimiento y prevención de la violencia en las familias. Esta duplicidad no debe ocurrir. Finalmente, al modificar más del 30% del articulado del decreto legislativo 14.04, según el manual de técnica legislativa, corresponde reemplazarla, es decir, derogarla, y en su reemplazo quedaría vigente la nueva Ley Marco de Protección y Fortalecimiento de la Familia. Colegas congresistas, habiendo culminado con la sustentación antes de proceder a la votación, se da inicio al debate. Se ofrece la palabra a los congresistas que quieran participar. Congresista Mary Infantas, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, señora presidenta, y buenas tardes a los colegas que están por la línea de la plataforma virtual. Señora presidenta, en verdad que ese proyecto es muy favorable, ya que se encuentra dentro del marco para la protección y fortalecimiento de la familia. Algo interesante e importante que vemos en la actualidad resquebrajado, porque en casi todos los hogares vemos problemas, separaciones de la pareja, donde no se toma esa conciencia del por qué traer hijos al mundo. Los problemas de la familia parece que también han dejado de lado la importancia del Estado. Entonces, con ese proyecto va a representar un hito importante en la normativa nacional, ya que se cambiaría el enfoque de la actuación del Estado respecto a la familia. Va a priorizar la promoción, fortalecimiento, protección de la familia y devolviéndole a la familia ser el ente principal de la sociedad, que es lo que queremos. Porque una sociedad mal integrada, de hecho, vamos a tener hasta un Estado y continúa así la deformación en sí y también la degradación de lo que es el núcleo familiar. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, congresista Marín Fantas. ¿Alguien más desea participar? No habiendo más intervenciones, procederemos ahora con la votación. Señor secretario técnico, proceda con la votación nominal, por favor. Conforme señora presidenta, señoras congresistas, vamos a proceder con la votación respecto de la propuesta de dictamen favorable, recaído en los proyectos de ley 1952, 2.995, 6.689 y 7.762, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la ley marco para la protección y fortalecimiento de la familia. Señoras congresistas, Jauregui de Aguayo, a favor. Jauregui de Aguayo, sí. Palacio Guamá. Agüero Gutiérrez. Agüero Gutiérrez, a favor. Agüero Gutiérrez, sí. Agüero Gutiérrez, Torre Salinas. Vázquez Vela. Córdoba Lobatón. Señora presidenta, informa usted que la congresista Vázquez Vela. Buenas tardes. A favor. Córdoba Lobatón, sí. Por favor, puse en el chat. Gracias. Señora presidenta, informa usted que la congresista Vázquez Vela manifiesta su voto a favor mediante el chat de la plataforma. Consignado su voto, señor secretario. Vázquez Vela, sí. Guárez, calle. Bárbarán Reyes. Sí. Infante Castañeda. Presente y a favor. Infante Castañeda, sí. Bárbarán, a favor. Bárbarán Reyes, sí. Ramírez García. Torres Salinas, a favor. Torres Salinas, sí. Señora presidenta, informa usted que la congresista Ramírez García manifiesta su voto a favor mediante el chat de la plataforma. Consignado su voto, señor secretario. Ramírez García, sí. Señora presidenta, con su venia voy a realizar un segundo y último llamado. Señoras congresistas, Palacio Guamán. Juárez, calle. Señora presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Ocho votos a favor, no hay votos en contra ni en abstención. En consecuencia, tenemos un acuerdo por unanimidad. Muchísimas gracias, señor secretario. Colegas congresistas, el dictamen recaído de los proyectos de ley 1952, 2995, 6689 y 7762, mediante el cual se propone contexto sustitutorio a la ley marco para la protección y fortalecimiento de la familia, ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente tema, como segundo punto, corresponde evaluar el predicamento favorable del proyecto de ley 7805. Esta iniciativa legislativa es impulsada por el grupo parlamentario Acción Popular y se propone modificar la denominación de Centro de Emergencia Mujer por la de Centro de Emergencia Mujer y de los integrantes del grupo familiar. Colegas congresistas, si bien el informe de admisibilidad cuestiona la viabilidad de la iniciativa legislativa, luego de una evaluación minuciosa realizada por el equipo de asesores, se ha determinado que es importante atender la problemática identificada, que es la percepción errónea de la población sobre el ámbito de atenciones de los centros de emergencia mujer. Al entender del autor de la iniciativa legislativa, debido a su denominación, se cree que estos centros sólo atienden a víctimas mujeres de violencia, lo que generaría una falta de reconocimiento y uso de estos servicios por parte de otros miembros del grupo familiar, que también podrían ser víctimas de violencia. Estamos hablando de los niños, los adolescentes, los adultos mayores y además personas vulnerables. Ante esta situación, la iniciativa busca cambiar el nombre de Centro de Emergencia Mujer y de los integrantes del grupo familiar, para reflejar de manera más precisa el alcance de sus servicios y asegurar que todas las víctimas de violencia se sientan incluidas y puedan acceder a la atención integral que puedan necesitar y no solamente las mujeres. Esta presidencia coincide en que la modificación del nombre de Centro de Emergencia Mujer e integrantes del grupo familiar podría tener un impacto positivo al mejorar la visibilidad y accesibilidad de los servicios, alineando la percepción pública con el verdadero alcance y propósito de estos centros. En este sentido, considerando que no es una competencia del Congreso de la República realizar la modificación de la denominación de los centros que propone la ley que declara de interés nacional el cambio de denominación de los Centros de Emergencia Mujer por el Centro de Emergencia Mujer e integrantes del grupo familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el propósito de visibilizar que estos centros de atención especializados no solo prestan servicios para la atención integral de casos de violencia contra la mujer, sino que estos servicios también atiendan casos de violencia a todo el grupo familiar. Colegas congresistas, habiendo culminado con la sustentación, antes de proceder a la votación, se da inicio al debate. No habiendo intervenciones, vamos a proceder para la votación. Quisiera decirle a todas mis colegas congresistas que cuando existe violencia familiar, no solamente es golpeada la madre y no solamente es víctima la madre, sino los niños. Y yo creo que se debe de prestar un servicio donde realmente se atienda a esos niños que están muertos de miedo, que están aún golpeados por defender a la mamá, que no tienen a dónde ir. Si se cambia el nombre, yo creo que podríamos ampliar el abanico de protección a una sociedad que sufre del dolor de la violencia familiar. Señor secretario técnico, proceda a la votación nominal, por favor. Conforme señora presidenta, señoras congresistas, vamos a consultar la votación respecto del dictamen favorable recaído en el proyecto de ley 7805, mediante el cual se propone, contexto sustitutorio, la ley que declara de interés nacional el cambio de denominación de los centros emergencia mujer por el de centro emergencia mujer e integrantes del grupo familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señoras congresistas, Jauregui de Aguayo. A favor. Jauregui de Aguayo, sí. Palacio Guamán. Agüero Gutiérrez. Agüero, a favor. Agüero Gutiérrez, sí. Torres Salinas. Torres Salinas, sí. Torres Salinas, sí. Vázquez Vela. Córdoba Lobatón. Juárez Calle. Bárbarán Reyes. Vázquez. Infantes Castañeda. A favor. Infantes Castañeda, sí. Ramírez García Señora presidenta, informa usted que la congresista Ramírez García manifiesta su voto a favor mediante el chat de la plataforma Consignado su voto, señor secretario Ramírez García, sí Con su venia, señora presidenta Voy a realizar un segundo llamado Barbarán, a favor Barbarán, a favor Barbarán Reyes, sí Señoras congresistas Palacio Guamán Vázquez Vela Señora presidenta, informa usted que la congresista Vázquez Vela manifiesta su voto a favor mediante el chat de la plataforma Consignado su voto, señor secretario Vázquez Vela, sí Córdoba Lobatón Juárez Calle Señora presidenta, informa usted del resultado de la votación Siete votos a favor, no hay votos en contra ni en abstención En consecuencia, tenemos un acuerdo por unanimidad Señora presidenta, informa usted que la congresista Córdoba Lobatón Acaba de manifestar su voto a favor mediante el chat de la plataforma Consecuentemente, señora presidenta, el resultado de la votación es el siguiente Ocho votos a favor, no hay votos en contra ni en abstención En consecuencia, tenemos un acuerdo por unanimidad Muchísimas gracias, señor secretario Colegas congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 7805 Mediante el cual se propone contexto sustitutorio la ley que declara de interés nacional El cambio de denominación de los centros de emergencia mujer por el centro Emergencia Mujer e integrantes del grupo familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha sido aprobada por unanimidad Siguiente tema Corresponde ahora evaluar el predictamen favorable de los proyectos de ley 7032 y 7146 Colegas congresistas, este dictamen acumula los proyectos de ley 7032 y 7146 De las bancadas Acción Popular y Renovación Popular Con la exposición de motivos de estas iniciativas Se han identificado los siguientes problemas que se afronta al interior de la familia Uno, se evidencia una educación deficiente en paternidad responsable Dos, hay un alto índice de violencia escolar y familiar Tres, limitada la inclusión de personas con discapacidad en las escuelas Cuatro, se evidencia problemas de salud mental y comportamiento inadecuado de los jóvenes Sexto, el aumento del consumo de alcohol y drogas en menores de edad Entre otros El artículo 16 de la ley 28.628 Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia En las instituciones educativas públicas Señala que las APAFAS pueden realizar programas de capacitación Poniendo énfasis en las escuelas de padres Sin embargo, poco o nada se ha implementado al respecto Principalmente porque no se cuenta con una norma que disponga Sobre qué temas deben de tratar en estas escuelas de padres Esta situación ha hecho que en la práctica Las escuelas para padres se reduzcan a la mínima expresión Y en algunos casos son inexistentes Pues no se cuenta con lineamientos que permitan dirigir estos esfuerzos Y menos con temas adecuados para el fin Esta propuesta es crucial por varias razones Como primero, apoya el fortalecimiento de la estructura familiar Conforme al artículo 1 de la fórmula legal La escuela de padres es una estrategia de formación y acompañamiento Destinada a involucrar a los padres en el proceso educativo de sus hijos Fortaleciendo los vínculos afectivos y mejorando la calidad de la crianza Segundo, sirve como mecanismo de prevención y gestión de conflictos En el artículo 5 especifica que la temática de la escuela para padres Abarcará la prevención y erradicación de violencia escolar y familiar Capacitando a los padres para afrontar y prevenir conflictos Reduciendo la incidencia de violencia dentro de las escuelas y hogares Tercero, fomenta la inclusión y equidad Desde este proyecto También promueve la inclusión educativa y social de los estudiantes con discapacidad Asegurando que los padres estén preparados para apoyar la integración efectiva Para estos estudiantes en el entorno escolar regular Como parte de las capacitaciones que se ofrecerán Cuarto, fomenta la educación integral En el artículo 5 también se menciona Que se tratarán temas como paternidad responsable Emprendimiento, liderazgo y valores éticos Proporcionando una formación integral Que va más allá del currículum académico tradicional Quinto, fomenta el empoderamiento y la resiliencia A través de los diversos cursos que se dictarán en estas escuelas Se buscará empoderar a los padres con conocimientos sobre gestión emocional y conflictos Fomentando la resiliencia tanto en padres como en los hijos Sexto, se va a promover la capacitación especializada conforme al artículo 6 Las instituciones educativas estarán autorizadas a formar convenios con especialistas Para impartir esta capacitación Asegurando que la educación ofrecida sea relevante y efectiva Los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, de Educación y de la Mujer Y Poblaciones Vulnerables han enviado opiniones desfavorables Básicamente, el Ministerio de Educación señaló que contaría con cartillas online Para implementar estas escuelas Creyendo que estas cartillas van a sustituir la capacitación de especialistas Lo cual no es real Por otra parte, contamos con opiniones favorables del Ministerio Público Y la Asociación de Nido y Guarderías Privadas del Perú Quienes incluso propusieron algunos temas que deben ser tratados en las escuelas de padres Que han sido incluidas en el dictamen Habiendo culminado con la sustentación antes de proceder con la votación Será inicio al debate Se ofrece la palabra a los congresistas No habiendo intervenciones, procederemos ahora con la votación Señor secretario técnico, proceda con la votación nominal, por favor Conforme señora Presidenta, señoras congresistas Vamos a someter a votación la propuesta de dictamen favorable Recaído en los proyectos de ley 7.032 y 7.146 Mediante el cual se propone, con texto sustitutorio La ley que reconoce y promueve las escuelas de padres En las instituciones educativas de la educación básica regular Y de la educación básica especial Señora congresista, Jauregui de Aguayo A favor Jauregui de Aguayo, sí Palacio Guamán Agüero Gutiérrez Agüero a favor Agüero Gutiérrez, sí Torres Salinas Torres Salinas, sí Torres Salinas, sí Vázquez Vela Señora Presidenta, informa usted que la congresista Vázquez Vela Manifiesta su voto a favor mediante el chat de la plataforma Consignado su voto, señor secretario Vázquez Vela, sí Córdoba Lobatón Juárez Calle Señora Presidenta, informa usted que la congresista Córdoba Lobatón Manifiesta su voto a favor Consignado su voto, señor secretario Se consignan los votos, señora presidenta, de la congresista Juárez Calle Y de la congresista Córdoba Lobatón Bárbarán Reyes Infante Castañeda Infante Castañeda, sí Ramírez García Señora Presidenta, informa usted Que la congresista Ramírez García Mediante el chat de la plataforma Manifiesta su voto a favor Consignado su voto, señor secretario Ramírez García, sí Señora Presidenta, con su venia voy a realizar un segundo y último llamado Señoras congresistas Palacio Guamán Bárbarán a favor Bárbarán Reyes, sí Bárbarán a favor Bárbarán Reyes, sí Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente Nueve votos a favor No hay votos en contra Ni en abstención En consecuencia, tenemos un acuerdo por unanimidad Colegas congresistas, el dictamen recaído de los proyectos de ley 7032 y 7146, mediante el cual se propone el texto y su tutorio, la ley que reconoce y promueve la implementación de escuelas de padres en las instituciones educativas, públicas y privadas de la educación básica regular y la educación básica especial, ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente tema Como último punto, tenemos el informe de la viceministra de educación, suspendemos brevemente la sesión Gracias De una manera más afectuosa Agradecemos la presencia de la señora María Cuadros Espinosa, viceministra de gestión pedagógica del Ministerio de Educación, a quien se le ha convocado en representación de su sector para que informe puntualmente sobre los siguientes temas. Acciones tomadas por el Ministerio de Educación para la implementación de las recomendaciones contenidas en el memorándum número 0026-2024-MINEDU respecto al control ex post sobre el listado de materiales educativos para el desarrollo del año escolar 2024 y las acciones tomadas por el Ministerio de Educación para la implementación de la ley 3203, ley que modifica la ley 28983, ley de igualdad entre mujeres y hombres para precisar el uso del lenguaje inclusivo. Señora María Cuadros Espinosa, tiene usted el uso de la palabra por un espacio de 10 minutos. Muchísimas gracias por estar acá. Le cedemos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a las congresistas y con todos los presentes en el auditorio. Efectivamente, estamos acá conjuntamente con la señora Carmen Concha, que es la directora general de Educación Básica Regular. Y en primer lugar, el saludo muy especial del señor ministro, que bueno, ustedes saben que está en la inauguración, acaba de terminar la inauguración de un colegio bicentenario, y probablemente en algún momento ustedes también estén fortaleciendo esa capacidad de que realmente se debe mejorar la educación en nuestro país asistiendo a una de las inauguraciones, porque son colegios que no tienen nada que envidiar a ningún colegio privado, a nivel nacional o internacional. Y está con las condiciones óptimas como para poder desarrollar nuevas metodologías, como se indica ahora con toda la ciencia que tenemos, por ejemplo, las aulas flexibles, que significan que una mayor cantidad de alumnos estarían en las aulas, que son mucho más grandes, por supuesto, si cada aula tiene 60 metros cuadrados, tiene 120 o 180 metros. Y con los profesores, entonces, hay una mayor convivencia y hay una mayor socialización con los alumnos y con los profesores. Estas son metodologías que realmente traen mucho para que pueda mejorar la educación y la atención a nuestros alumnos. Eso en general. Y yendo ya a los temas por los cuales ustedes nos han invitado, voy a hacer una introducción para luego pasar la palabra a la señora directora y pueda ella realizar con mayor detenimiento y con mayor precisión las respuestas a estas preguntas. Respecto a las acciones tomadas por el Ministerio de Educación para la implementación de las recomendaciones contenidas en el memo 0026 del año 23 del Ministerio de Educación. Es lo que respecta a la revisión de los materiales educativos en general y es una acción que se desarrolla permanentemente en el ministerio. No es una acción aislada, no es una acción dirigida, sino permanentemente porque nosotros tenemos que tener los materiales que estén de acuerdo con nuestra estructura curricular y con las normas que se puedan dictar durante el ejercicio de año escolar. Y por otro lado, también respecto a las acciones tomadas para la implementación de la ley 32003, la ley de igualdad entre mujeres y hombres para precisar el uso del lenguaje inclusivo. Ya con los documentos que tenemos en las instituciones educativas, bueno, esas no se pueden hacer nada, pero de aquí en adelante, sí, en el diseño de los documentos, de los materiales educativos, estamos teniendo en cuenta esta ley. Bueno, y ahora le dejo en la palabra a la señora Carmen Concha, la directora general de Educación Básica Regular. Doctora María Cuadros, antes de pasar a la siguiente invitada, me gustaría preguntarle si el Ministerio de Educación revisa minuciosamente el contenido de los textos escolares, cómo se pasaron esos links que había en los textos escolares, donde señalaban páginas que estaban enseñando realmente una conducta sexual que no estaba preparada para adolescentes ni para niños. Entonces, ¿quién fue? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad ya de, al exministro ya ha sido cuestionado aquí en el Congreso, pero yo digo, si se revisa meticulosa y súper minuciosamente, ¿cómo se les pudo haber pasado eso? A ver, esos textos, ¿no?, en donde se indica lo que usted está... Ah, con contenido sexual. Así como también, en el caso de que a la subversión se le llama un conflicto interno. Sí. Bueno, decía, así como en el caso del terrorismo se les denomina conflictos internos que han habido, bueno, han sido materiales educativos diseñados o comprados en gestiones muy anteriores, muy anteriores, ¿no? Entonces, yo no puedo en este momento indicar la decisión, no puedo explicar la decisión que hayan tomado en ese momento, pero creo que todos aquellos que hemos pasado, por ejemplo, en la etapa de la subversión, por tanta situación que nos ha traído, no solamente fastidio, sino nos ha traído dolor, ¿no?, porque algunos hemos perdido a seres queridos, a seres familiares, entonces no podemos decir que ha sido un conflicto interno de ninguna manera. Exactamente. Son acciones de terrorismo y por eso celebro, por ejemplo, que se haya dado la ley, la ley en donde indica que debemos de ingresar contenidos, ¿no?, respecto a la, a esta, a esta etapa que se ha vivido. Y en ese sentido, en esa, en esa explicación está también lo que usted indica respecto a género o a educación sexual, ¿no? Tenemos la mayor libertad en el sentido de que respetamos al hombre y la mujer, ¿no? Y necesitamos que entre ellos se respeten también, ¿no? Y podemos tener la, la libertad de, de aceptar a quien tenga una opción sexual, pero aquello de que en las, en los textos, en los libros, en los documentos que vayan del Ministerio de Educación a las instituciones educativas, de ninguna manera podemos aceptar eso. En general, podría decirle eso, señora congresista. Gracias, doctora. La congresista Mary Infantas tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, viceministra. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera es, usted como viceministra de gestión pedagógica del Ministerio de Educación, ¿cuál es su función principal? Usted está confundiendo una cosa de terrorismo con algo que, que están implementando en los textos escolares, ya cosas que los niños todavía no deben estar preparados. ¿Por qué? Porque hubo folletos que se presentaron donde había, aparte de la sexualidad que nos enseñan, que son nuestros órganos sexuales, tanto masculino como femenino, pero acá lo enseñaban de manera distorsionada. Entonces, yo, con respeto, porque tanto usted como yo somos mujeres que hemos nacido de hombre y mujer, ¿no es así? Porque si nuestros padres hubieran sido hombre con hombre, estuviéramos acá, de hecho. Entonces, como tenemos nosotros otro tipo de crianza, otro tipo de educación, ¿no? Porque se supone que todo va mejorando con la continuidad del tiempo. ¿Por qué manera se dejó eso? ¿Qué función y qué han hecho? ¿Qué función han tenido ustedes que ver? Acaba de decirnos, no fue de la gestión anteriores. Pero, ¿qué han hecho eso ahora para mejorar esa problemática, no? Porque en verdad creó bastante ideas de lo normal que es la sexualidad en algo distorsionado, en algo morbo. Entonces, usted como viceministra de gestión pedagógica, porque yo no puedo asumir esa función como usted, porque no tengo esos estudios, ese conocimiento que tiene usted para hacer, para tener este cargo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo actualmente con todos estos libros que están saliendo ya en la actualidad? Los nuevos folletos de educación sexual, de educación del aparato reproductivo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo ustedes lo han visto? ¿Cómo creen que debe ser la enseñanza? Gracias. A ver, congresista, muchas gracias por su pregunta. Pero debemos de decir que estos materiales educativos han sido distribuidos hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, esta gestión, no, esas fueron desde el 2011, 2015, 16, 17, en fin, probablemente, probablemente. Esta gestión, ¿no?, venimos desde el año 23, desde el año pasado, ¿no? Pero igual, nosotros tenemos un enfoque respecto a cómo se debe de realmente ir con los conocimientos y con las enseñanzas a los niños y a las niñas respecto a la educación sexual. Tiene razón, somos hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cada quien con su sexo respetamos esto. Y tenemos que seguir indicándole a los niños y a las niñas, ¿no?, que se respeten entre sí, teniendo en cuenta su conformación física. Y sí, tenemos que enseñar el aparato reproductor, sí, pero en los momentos adecuados. No, pues, a un niño de tres, cuatro, cinco años no le vamos a… de ninguna manera, ¿no? Todo tiene que ser gradual, de acuerdo a la edad, ¿no?, del niño, ¿no?, y a la forma como cada quien está… De acuerdo a las familias también, porque sí, hay algunas familias que somos un poquito más abiertas en decir algunas cosas a nuestros hijos y otras familias esperan una edad mayor, tal vez. Pero en el colegio, ¿no?, tiene que ser enseñado todo esto de acuerdo a la edad y al desarrollo socioemocional también de los niños. Entonces, en ese sentido, todos los documentos que se han producido anteriormente y que ya están en las instituciones educativas, ¿no?, es todo un aparato logístico para repartir los materiales a las UGEL y a las instituciones educativas. No los podemos traer nuevamente, pero sí, ¿no?, en estas revisiones que podemos hacer, indicar, pues, que estos materiales estén allí, pero sean utilizados los que se envían nuevamente, los que se diseñan nuevamente. Ahora estamos, por ejemplo, en el diseño de toda la dotación de materiales educativos para el 2025, ¿no?, para el buen inicio del año escolar. Exacto. Entonces, estamos teniendo en cuenta todo esto, señora congresista, en el sentido, pues, de que el género se debe respetar, ¿no?, y enseñar de acuerdo a la edad de los niños. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, doctora. Cinco minutitos, tres minutitos, porque está tocando el timbre para el pleno, pero, este, podemos… Con gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. En cuanto a este primer punto, las acciones tomadas con relación al memorándum 026, entendimos que se referían al del 2023, decía 2024. Entonces, como bien lo ha señalado la viceministra, el MINEDU todos los años lleva este proceso, es algo habitual, algo que tiene que realizarse, hasta obtener el listado oficial de los materiales educativos y saber cuáles quedan vigentes. ¿Por qué se realiza esta acción y es una tarea tan importante del BMGP? Porque se debe garantizar la pertinencia pedagógica, velando por el estadio, socio-afectivo, socio-emocional, todas las condiciones de este menor que está en un proceso de formación. Y nos avalamos justamente en la pedagogía, la ciencia, los avances, etcétera, y cómo no también en esta revisión, en el marco de las normativas, que incluso algunas de ellas han salido del mismo congreso, con relación a temáticas principales como lo que tiene que ver con ciudadanía, educación cívica, historia y subversión, terrorismo, la relacionada con aspectos curriculares en cuanto a educación financiera, y que son además parte de compromisos internacionales que asumimos, y estamos trabajando en ello. Quiere decir que en ese marco es que se pide desde el despacho ministerial, a través de dicho memorándum, que se haga una revisión cuidadosa de la pertinencia pedagógica, y para hacer esa revisión hay que poner un marco, digamos, referencial, bajo qué pautas vamos a encaminar esa revisión. Ese trabajo aún no ha concluido. Ese trabajo está todavía en proceso, y en su momento se emitirá la información final, que ya dependerá de la alta dirección del MINEDU, en función a lo que los equipos técnicos hayan trabajado. Eso es lo que es con relación a ese punto. Y con relación al siguiente, que tiene que ver con cómo hemos estado manejando, dentro del Ministerio de Educación, las acciones tomadas para implementar el tema de la norma con relación al lenguaje inclusivo, pues hemos, tal como le ha explicado la viceministra, se han tomado acciones con relación al cumplimiento de su ley a través de dos oficios principales que se han dirigido al personal del MINEDU y a las regiones educativas a nivel nacional, las 26 regiones, con el fin de cumplir con su implementación, además con el fin de adecuar las comunicaciones y cualquier acto administrativo, según lo dispuesto, y finalmente, es lo más importante desde el despacho de la viceministra, tomar en cuenta que ese marco normativo debe aplicarse a todo material educativo que se elabore. Eso es lo que podemos informar con relación a los dos puntos incluidos para esta sesión. Bueno, doctora, estos textos escolares, ya sin el lenguaje inclusivo, ¿cuándo van a estar en las aulas escolares? Para el año escolar 2025, pertenecen a la dotación 2025, y aquellos que están en versión digital, eso es factible de estarlo adecuando en el momento, paulatinamente. Perfecto, muchísimas gracias. Condesista, ¿tienes alguna? Bueno, muchísimas gracias. Presidenta, la palabra, por favor, un momento. Sí, claro que sí, congresista. Congresista, que me acuerdo. Solamente un minuto, presidenta. Sí, 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 congresista, jueves, por favor, tome la palabra. Presidenta, quisiera a través de la presidencia hacer un llamado al ministro de Educación. Tengo varios problemas en mi región Piura con respecto a los colegios. En este caso, si bien es cierto, el tema que estamos tratando es muy importante, pero también es importante darle las condiciones, tanto en infraestructura como implementación de docentes a los colegios. Y me preocupa mucho en este momento, por eso quiero, a través de usted, presidenta, sacar una reunión con carácter de urgencia con el ministro de Educación y con PRONIED. Por favor, eso es para nosotros bastante importante, cosa que en nuestra semana de representación nosotros podamos llevar una respuesta, respuesta, tanto a los padres de familia como a las autoridades, porque lamentablemente estos lugares quedan en la parte fronteriza de nuestra región Piura, la región que está colinando con el país vecino del Ecuador, y el problema es grave porque están a punto de levantarse en manifestaciones y protestas, y eso es lo que queremos evitar, presidente. Por su intermedio, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle, congresista Juárez, el teléfono de la coordinadora del ministerio. Ella se va a poner en contacto con usted para hacer pronta la reunión con el ministro de Educación. Muchísimas gracias, congresista Juárez. Les agradezco mucho por el material. Vamos a revisarlo y lo que queremos hacer como comisión es sumar. Así que, por favor, en todo lo que podamos trabajar juntas, les pedimos que cuenten con el apoyo de esta comisión. Culminado el informe de la señora María Cuadros Espinosa, consulto. Finalmente, colegas congresistas, solicito la autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión. Para ello, pido la dispensa del trámite de aprobación al acta de su lectura de la presente sesión. ¿Alguno de los parlamentarios se opone al pedido? No habiendo oposición, la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. No habiendo otros temas a tratar, siendo las 3 y 5 de la tarde, del 5 de junio del 2025, se levanta la sesión. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por su participación.